Cuando más te necesité, te alejaste de mi vida ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Cuando más te necesité, te alejaste de mi ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Pero es mitad de parar, remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Pero es mitad de parar, remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Lo que tú me sabías decir, ciegamente se cree Pensando que era verdad, ser el dueño de tu amor Lo que tú me sabías decir, ciegamente se cree Pensando que era verdad, ser el dueño de tu amor Pero es mitad de parar, remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Pero es mitad de parar, remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer Pero es mitad de parar, remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Con tus falsas caricias de amor 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 Con tus falsas caricias de amor